Hola, soy Ana Josefa Brellana de la O. Soy de Ciudad Barrios y tengo 50 años ya de poner este nacimiento. Han pasado 5 décadas y el primer nacimiento que Josefa puso en 1968 aún lo conserva. Esta vez lo hizo de 3 niveles y tardó 2 semanas en hacerlo. Gracias a tantas bendiciones recibidas, ¿verdad? Por eso yo mantengo esta tradición, ¿verdad? Y se la he inculcado bastante a mis hijos, los nietos, los yernos, ¿verdad? Todas las familias se involucran. Cada año va adquiriendo más figuras. Ahora cuenta con más de mil en el nacimiento. De acuerdo al padre Edwin Enríquez de la Iglesia del Divino Niño en San Salvador, el nacimiento es la recreación de una escena trascendental en la Biblia y en la humanidad cuando Dios elige a María como la madre de Jesús. Estando allí, en el censo de Belén, es de que le viene el tiempo de dar a luz. Pero primero tocan puertas. ¿Y qué le dice todo mundo? No hay lugar. Si es que se entiende, había llegado gente de otros lugares a hacer el censo, ya estaba lleno todo. Pero un hombre tiene compasión de ellos y les ofrece un lugar para que por lo menos del frío se puedan resguardar. Y es, diríamos nosotros, un establo. ¿Verdad? Es un establo. Es un lugar donde está el buey, la mula, que lo describe así la Biblia. Y ahí es donde nace el Hijo de Dios, en esa pobreza. ¿Cuál es la causa de la celebración? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Lo primero es eso. Si eso es el centro de esta fiesta, mire, pongámonos nuestro mejor traje, hagamos la mejor cena. Esa noche no la durmamos, que las luces de la casa estén encendidas. Estoy celebrando que Dios perdona mis pecados. Aparte de conversar con Josefa y sus vecinas, del pavo, la gallina, las luces y los pirotécnicos, les pregunté, ¿qué significa para ellas la Navidad? Compartir. Este, un tiempo de conversión. Compartir con todo, ¿verdad? Con aquel que nos necesita, visitar enfermos. La tradición católica se traslada de generación en generación. A estos niños les encanta cantar los villancicos y ser parte de la pastorela, donde también se les habla de la historia del niño Dios. Así nos relata Alcira Martínez. El respeto, el amor, la paz, la solidaridad, porque son como las partes que hacen más falta, ¿verdad? Pero queremos tener más puntos de vista sobre el significado de la Navidad. ¿Qué representa para los evangélicos? Hablamos con el pastor Toby Junior, de la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista. Nosotros tenemos un concepto un poco diferente. En primer lugar, sabemos que los tiempos no pegan, los años, el calendario gregoriano con el de Jesús no pega. Si la Navidad, per se, la Natividad de Jesús, fuese como la historia lo cuenta, o hubiese sido por junio o julio, según los conocedores. Pero nosotros lo hacemos por tradición. No son las doce, las doce uvas y los doce disparos y la maleta y el vestido rojo y el guacal de tal color, nada que ver. Simplemente la mayoría de hogares cristianos evangélicos a esa hora oramos y estoy siendo abusivo. Hay mucha gente que ora a las diez o hay gente que recibe de rodillas esa hora. Es dependiendo de cada uno. Cuando el verdadero significado es venir a la casa de Dios a adorarle, porque es lo más lindo, lo más digno, lo más honroso que nos pudo pasar. El pastor Toby Jr. dice que la Navidad es el tiempo de Jesús y no el de consentirnos a nosotros. Es el momento de adoración y obediencia. ¿Qué diría Jesús si es su cumpleaños? Pero yo me compro el regalo. No entiendo. O sea, es su cumpleaños pero yo me comí el pastel. Entonces, Señor, fíjate que me compré un estreno para tu cumpleaños y me comí tu pastel para mi cumpleaños. Pero feliz cumpleaños, Señor. Ok. Entonces, ¿cómo puedo adorar a Dios? Es la pregunta justa. Había un meme bayunco, como todos, que es una mujer desmayada y preguntan qué le pasó. Dejó el estreno en el búdice. O sea, el punto es ese. Ambas religiones nos han dejado claro que el centro de la Navidad es la llegada del Hijo de Dios al mundo y hay que celebrarlo en familia, con amigos y hacer el bien. Enfocó. Wilson Oliva, TCS Noticias.